Todos los días me levanto a las 5 y 30 de la mañana y no, no es porque vaya a estudiar tan temprano. Es para sentarme tras la cortina de mi ventana en el segundo piso para poder verlo sin que él lo note. Cada mañana el guapísimo de mi vecino sale a hacer ejercicio al parque que está justo enfrente de mi casa. Él no lo sabe, pero desde hace tres meses que se convirtió en mi crush y todo comenzó el día en que se mudó a nuestro barrio porque nuestros antiguos vecinos habían vendido su casa. Y siguiendo la rutina de todas mis mañanas, lo primero que hice fue levantarme y abrir la ventana de mi habitación porque me encanta sentir el aire fresco. Entonces de pronto algo llamó mi atención, un chico extremadamente guapísimo. Parecía un extranjero o más bien lo era, alto, piel blanca, cabello castaño y un poco largo. Pero sobre todo un cuerpazo de infarto que extrañamente cuadraba perfectamente con su carita de bebé. Literal, me quedé embobada hasta que mi hermana me llegó a tocar la puerta. Y cuando salimos intenté buscarlo, pero ya no estaba. Supongo que porque ya casi eran las 7 de la mañana. En fin, que al día siguiente quise probar si lo veía de nuevo. Y para mi suerte, sí, ahí estaba otra vez. Desde entonces no puedo evitar querer verlo y tal vez suene acosador, pero no hago nada malo con solo verlo. O sí. Cierto día le quise contar a mi hermana y para que me creyera, y claro, también para tenerlo conmigo, saqué mi teléfono y me acercé a la ventana para grabarlo mientras pasaba corriendo delante de mi casa. Me creen si les digo que casi me desmayo, porque justo en el momento en el que enfoqué su rostro, él volteó justo en mi dirección y empezó a sonreír coquetamente. El teléfono se me cayó de las manos y casi salí volando por la ventana. Yo terminé cayendo sentada en el suelo y las manos me sudaban. Dios, es que me estaba muriendo de los nervios y de la vergüenza. Entonces salí corriendo por la habitación de mi hermana para que miéramos el video juntas, y ella solo se empezó a burlar por lo nerviosa que yo me había puesto. Hagamos un plan para que se conozcan, me dijo. ¿Estás loca, no? ¿Qué te pasa? A ver, respondió mi hermanita, ¿te gusta ese chico, no? Bueno, sí. ¿Quieres abrazarlo? Ah, sí. ¿Besarlo? Sí. Y darle, darle toda tu ternura. ¿Estás loca? Le dije riéndome. Vamos, anímate, que nada pierdes con intentarlo. Tú solo haz lo que yo te diga. Desde ese momento, algo me decía que iba a salir mal. Al final, tuve que escribirle una carta donde, además de decirle que estaba súper guapísimo y que me gustaba, mi hermana me dijo que le escribiera mi número de teléfono. Yo normalmente, nunca pero nunca jamás, hago ese tipo de cosas. Porque no suelo ser una persona atrevida. Y dije, esta va a ser la primera y la última vez que lo hago. La idea era que justo cuando él no estaba en casa, es decir, andaba corriendo por ahí, yo iría a escondidas y le dejaría la carta enfrente de la puerta de su casa. Para que cuando llegara, la tomara, se diera cuenta de mi existencia y tal vez me escribía. Así podríamos conocernos más. Y realmente hubiera sido más fácil contactarlo por Facebook o Instagram, pero la verdad es que ni siquiera sabía su nombre. Una semana después, y luego de haber repasado el plan como mil veces, mi hermana y yo pusimos manos a la obra. Nos despertamos a las 5 y 30 de la mañana y salimos 30 minutos después al pórtico de nuestra casa. Parecía que estábamos en una misión de espías, solamente que con pijamas y pantuflas enormes. Y yo estaba que me moría de la adrenalina. A la cuenta de 3, vas, dijo mi hermana. 1, 2, y de pronto un fuerte empujón me hizo empezar a correr. Tuve que cruzar la calle y para llegar a su puerta, me oculté detrás de los autos que estaban estacionados en la calle y también me ocultaba tras los pocos arbustos de las casas de los vecinos. Completada mi tarea, me dispuse a regresar a mi casa de la misma manera, pero justo cuando iba cruzando la calle veo que mi hermana señala atrás mío y no, 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 por favor, no. Resulta que mi guapo vecino iba corriendo lentamente y sonriendo a pocos pasos detrás de mí. En otro momento me detengo y le hablo, pero por Dios, andaba vestida con mi pijama de bobe esponja, mi cabello amarrado en un moño desordenado y con unas pantuflas enormes de conejo que apenas se me dejaban correr. Más que asustada, dije a correr más rápido e intenté saltar los arbustos de mi casa, pero en el intento se me trabaron los pies. Mis pantuflas salieron volando y yo caí de panza raspándome la nariz. A como pude me levanté descalza y cuando estaba justo a tres metros de mi puerta, la risa malévola de mi hermana se escuchó junto al golpe seco de la puerta cerrándose. No podía ser, la había cerrado en mis narices. La empecé a golpear y le decía, ábreme, 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 me las vas a pagar malvada. No te estés riendo semejante. Un momento, ¿qué es ese olor a chocolate y menta detrás de mí? En segundos me tensé al escuchar cómo alguien carraspeaba detrás de mí. Así que despacio y con los mechones de mi cabello tapándome media cara, me giré. Mi cara no podía estar más roja. El huevo de mi vecino se encontraba dos escalones abajo del pórtico de mi casa, observándome con los labios entre los dientes aguantando una risa. Lentamente subí a las escaleras hasta quedar a medio metro de mí. Y si ahí tenía dudas de que él era guapo, entonces las resolví completamente. El chico tenía unos ojos más azules que el propio mar. Su sonrisa era definitivamente asesina. Y su cuerpo estaba tan definido que sin necesidad de nada podía ver exactamente seis cuadritos en ese lugar. Y encima que medía dos metros y yo apenas le llegaba a los hombros, estaba que me moría. De pronto un chasquido de dedos frente a mis ojos me hizo reaccionar. Tierra llamando a mi vecinita acosadora, dijo el chico. Ah, ¿de qué hablas? le respondí todavía perdida. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Hacer qué cosa? le pregunté mientras retrocedía pegándome a mi puerta. Creo que no me he presentado bien. Hola, me llamo Leo y soy tu vecino de enfrente. Y antes de que siquiera yo pensara en responder, la puerta detrás de mí se abrió tan rápido que terminé cayendo en el suelo. Hola, me llamo Amelia y soy la hermana de este desastre de persona, dijo mi hermana mientras le tendía la mano coquetamente y me dejaba a mí en medio de sus pies en el suelo. Hola, Amelia, dijo Leo riéndose sin poder controlarse más. Perdona, ¿ayudarías a tu hermana a levantarse? Me gustaría hablar con ella. Ah, claro, con gusto, dijo con suma interés. Arriba, plebilla, tu príncipe espera por ti, dijo burlona mientras me ayudaba a levantarme. Luego de eso, ella se fue a su habitación dejándome a mí sola con Leo. Perdón, no quería causarte problemas, dijo Leo. No, no, nada que ver qué problemas, no te preocupes, solo estábamos bromeando. Eh, lo digo por tu caída y porque tienes la nariz sucia y raspada, dijo mientras se acercaba para con su mano apartar un mechón de mi rostro. Ah, no te preocupes, ha sido culpa mía, dije intentando no pasar más vergüenza. Está bien, tómame, dijo mientras me mostraba su teléfono. ¿Qué, qué pasa? Le dije confundida. Agenda tu número, me gustaría salir a correr más veces contigo. Hoy ha sido divertido, pero creo que yo podría enseñarte a hacerlo mejor. Ok, dije con la sonrisa más natural que pude. Ahí tienes, le dije mientras ponía mis manos atrás de mi espalda y me empezaba a balancear de delante para atrás. Perfecto, muchas gracias, vecinita acosadora, me dijo. Por cierto, mi caricatura favorita es Bob Esponja, dijo mientras me miraba de pies a cabeza para finalmente darme un guiño y empezar a correr hacia su casa. Y yo seguí en shock. ¿Perdón? ¿Pero qué acaba de pasar? Miré hacia abajo y me di cuenta que además de estar descalza, estaba totalmente llena de tierra. Pero qué vergüenza, decía mientras iba subiendo a mi habitación. Al llegar, escuché como caían las notificaciones a mi celular. Y entonces apareció en la pantalla un mensaje de un número desconocido que decía. Hola, vecinita acosadora, ¿te gustaría ir a tomar un café? ¡Gracias! 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 Gracias.